¿Qué es la educación armónica? ¿Qué es la educación armónica? Es una educación equilibrada. Y hay quien me responde, pues eso, armonía, es eso, estar armonioso. Me dan respuestas que no van en la propia respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, tengo el concepto de armonía y lo voy a descomponer en conceptos. Cuando yo voy al concepto de armonía y lo voy a descomponer en conceptos, entonces lo que veo, para llegar a este concepto de armonía, que tienen abajo a su derecha, yo tengo que pasar por varios conceptos. El primer concepto es la confraternidad. Cuando a la confraternidad le coloco la unión, entonces voy enriqueciendo el propio concepto de armonía. Y si a la confraternidad y a la unión le doy la comunicación, que es uno de los sentidos educativos, junto con la coerción y la pertenencia, entonces ya tengo tres conceptos del concepto de armonía. Ahora tengo confraternidad, tengo unión y tengo comunicación. Pero el punto central de la armonía está en que se hace un trabajo de conjunto. No es trabajo en equipo, no es trabajo colaborativo, es trabajo de conjunto. Y lo más fuerte es que haya voluntad para hacer ese trabajo. La voluntad para poder hacerlo. Así es que si yo quiero conformar el concepto de armonía y quiero llevarlo a la educación armónica, una educación armónica entonces debe de estar basada en la confraternidad, los sujetos, los actores educativos en unión, los propios actores educativos en comunicación, debe de haber entre todos un trabajo de conjunto y debe de haber voluntad para hacerlo. Ahora, no es fuerza de voluntad, no es a fuerza la voluntad, por eso no es fuerza de voluntad. Hay que tener buena voluntad, buena voluntad para hacer ese trabajo. Entonces, el concepto de armonía tiene cinco conceptos. Confraternidad, unión, comunicación, trabajo de conjunto y voluntad para hacer ese trabajo. Ese es el concepto de armonía. Si a ese concepto de armonía, lo quiero llevar a la educación amorosa, a ese concepto de armonía que tienen a la confraternidad, a la unión, a la comunicación, al trabajo de conjunto y a la voluntad para hacerlo, con esos conformo el concepto de armonía, ahora reconozco que en la escuela tengo que hacer un ejercicio de convivencia y que la convivencia con las personas, la convivencia con mis compañeros, con mis amiguitos de la escuela o mis amigos profesores o compañeros profesores, sé que toda convivencia puede crear diferencias, puede crear desacuerdos y desencuentros. Así como hay encuentros y desencuentros, en la vida de convivencia dentro de la idea de la educación armónica se dan diferencias. Cuando yo me pongo de acuerdo, subsano, corrijo esas diferencias, entonces ahora el concepto se llama amor. Ese concepto de amor. Y este concepto de amor se ha formado con los cinco conceptos de la armonía con fraternidad, unión, comunicación, trabajo de conjunto, voluntad para hacerlo, hacen el concepto de armonía. Tengo que estar en convivencia con los seres humanos, con las personas, pero también entiendo que hay diferencias, pero que estas diferencias se pueden subsanar, se pueden corregir, se pueden adecuar, y entonces me coloco ante un acuerdo. Cuando manejo todo esto, ahora el concepto se llama amor. Soy Manuel Quiles Cruz Maestros. Muchas gracias, y recuerden que este es mi número telefónico, el 5591-86-1216. Me tienen en Google, bueno, me encuentran en Facebook, no los puedo aceptar como amigo, pero denle seguir, denle seguir a Manuel Quiles Cruz. Me tienen en Google, ahí me encuentran. Pueden checar mis canales en YouTube, en YouTube puede aparecer como Manuel Quiles Cruz, Educación con AMLO hacia la Cuarta Transformación, o Nueva Escuela Mexicana como canal. Y también en YouTube tengo un canal que se llama Temas de Política Educativa en México, que es un proyecto educativo en favor de la Universidad Pedagógica Nacional. Para ti, pues, checa en YouTube el canal de Nueva Escuela Mexicana, y ahí vas a encontrar todas estas videograbaciones. Soy Manuel Quiles Cruz. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!